amigos tenemos una noticia rápida pues el día de ayer kevin mcx filtro una nueva imagen donde podemos ver todas las configuraciones que tendremos del scorpion recordemos que este set llegará por el décimo aniversario de halo en megaconstrux algunos se ven geniales pero definitivamente no hay como el original ciertamente este set me está causando cierto hype por todo lo que ofrece y tal vez lo voy a agregar a mi colección pero recordemos que también llegarán otros sets y series especiales por el décimo aniversario de halo en megaconstrux así que tendremos que ir haciendo nuestro cochinito para todo lo nuevo que se viene en la siguiente temporada por lo pronto puedes checar todo esto en un vídeo recopilación que subí hace unos días te lo voy a dejar en el primer comentario o te va a aparecer en la tarjeta de aquí arriba amigos eso ha sido todo por este vídeo esperamos pronto tener más noticias de las diferentes líneas de megaconstrux y